Buenos días, soy Saraida Ascon, quería hablar sobre algo muy importante que es el apoyo de un entrenador, ya que los últimos tres años me he cambiado en un centro de alto rendimiento en el que las condiciones han sido muy buenas, muy favorables y sobre todo el apoyo de la familia que he tenido siempre, en todo mi transcurso deportivo. Hola, mi nombre es Saraida Ascon, quiero hablar sobre mi apoyo especial en mi vida, especialmente mi entrenador. Los últimos tres años he estado entrenando en el EIT Sport Training Center y es muy bueno porque las condiciones han sido muy buenas para mi en el entrenamiento y, por supuesto, mi familia que siempre me ha apoyado. Gracias. 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 Gracias.